¡Vos! 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 ¿En cuánto? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bueno, bueno, mira como ahora me parece vos caraste Mira vos pasaste antes Porque me bailaron y parecía un showman Te bailaron y fuiste al repechaje Fui al repechaje, pero no tenés escoria Vos no clasaste ni clasificatoria Y eso te pasa por ser una escoria Y la jornada pese de discordia Sí, pero ahora mismo no te metas Porque esta vez me parece te voy a dejar afuera ¡Vamos! Hoy desbloqueaste una enfermedad nueva ¿Sabes cómo se llama? ¡HZ! Perdónalo, tomate un respiro Que seguramente que vas a rapear tranquilo A mí me trajeron por lo bien que improviso Y a ustedes dos buenos para limpiar el piso Para limpiar el piso, pero es una plaza, no se lista Siempre está así, y quien siga Porque vos decís que no paso de precipitatoria Y luego no paso Lo decís que quedo con el filtro en la mano De trabaste, sos un gil No nos desbloquear una enfermedad nueva que se llama ¡HZ! La enfermedad nueva se llama Juni Porque todos son una manga de gil Sí, pero ahora solo voy a hacerte mierda Te puedo pegar, hijo de pula, con derecha e izquierda Obviamente que nosotros limpiamos el piso Porque esta ciudad iba a ser dos Y está acá hasta el adiós y muera ¡Ay! No te traves esta vez De izquierda a derecha y la dos te la esquivé Con el filtro del pibe que usa el OCB Contra los pibes que es un nivel ¡No se ve! ¡No se ve! Y yo te lo voy a decir Voy a decir una enfermedad Y yo te la puedo seguir Voy a decir la enfermedad Y decís que es Juni Y no te la curaría Ni aunque vengas a enfermir ¡Cacho! Vos sos un bobo No es que no se ve O se ve Pero yo lo ignoro ¡Cacho! ¡Loco todo! ¿Te gustó esa loro? Sí, pero esa es la que vos decís Pero encima ahora mismo me estás tratando de loro Igual que te pensás que sos muy bueno Y cada cote que te tiraste lo festejás vos solo ¡Ay! Este ranchero lo voy a dejar muy calmo Porque seguro que ahora yo le pongo el manto Él no va a San Fermín Es que tira tanto chiste Que este gato tiene al Fermín de santo ¡Sí! ¡Oh! 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 Bueno, para ti ahora vamos Yo te explico todos mis dotes Vos estás diciendo de eso Y yo es normal que lo notes Porque disfraza el acote con chistes Nacés de acordar a la historia del choque ¡Oh! ¡Guacho que flayaste! Y vos como mierda vas a comuflar que te retrabaste ¡Oh! La gritaste antes Pero lo que yo digo en el momento es perseverante Obviamente puedo decir que a Femilio faneo Pero por qué decir, creo Pero vos siempre tuviste un alto ego Y pensás que sos el único en la ciudad que es bueno Dale, déjale tirarme preparada Si sabemos que esas rimas no son improvisadas Claro que soy el shocker camarada Porque esta es mi vieja y vos serías la almohada ¡Tiempo! ¡Aplausos, Beto Loco, muchachos! ¡Dale! ¿Mala cuenta? ¡Sino Montenegro, sacaron dos, tres! ¡Aplausos, Loco! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Loco, muchachos! ¡Aplausos, Loco! ¡Aplausos, Loco! ¡Bo! 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 ¡Dale! ¡Bo! 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 ¡En cuanto va a ser! ¡Papá! ¡Dale! Todos saben que esto para mi nunca fue un juego Ya le gano una vez y ahora de nuevo le voy a bajar el ego Yo soy Goku y vos Freezer apareciendo de nuevo Porque ahora te gano con distintos compañeros Pero para de la armada vos hablarías Pero ahora mismo yo te contestaría Porque vos fuiste un pajín desde el día que nacía Y la armada estaba mozada y no por la saliva Guacho, yo soy el puro destino Mirando personales de Firmin seguiste su camino Sos un tarado Hay que matar a la almohada porque sabe demasiado En cuanto, tres, dos, uno Yo capaz que con eso tengo una duda Sabe mucho, sabe mucho al fosa y a su pluma Así que ahora no puedo decir vos Sofrí ser cuando murió en super Tenga en casa la de jardín En serio entienden la arrogancia Si estos están pasados de sustancia Me hablan de la almohada Pero este me visita tanto en Youtube Que parece ratoncito perelculo en su infancia Si, pero vos no tenés coherencia La almohada sabe, él y sus creencias Le da vida a cosas que no lo tienen Y así es como nació su esquizofrenia Vos no tenés una almohada tarada Y si la tenés tiene tatuada un waifu Lo mismo hiciste vos Eso es verdad Vamos a mezclar conceptos para poder acotar Tienes una waifu, eso es verdad Pero vos te decías que eras el shocker Así que vos tenés una que no es real Escuchame, yo te lo hago tranquilo Ganó hasta sin querer Eso se llama sigilo Él le da vida a cosas que no tienen Lo mismo hiciste vos cuando lo llamaste amigo Si, pero vos La verdad que ahora se me terminó la paciencia Porque tengo claro que voy a hacerte mierda Porque hablaste del sigilo Ojo con ese giro que te mata Y no te podés dar cuenta Pacho, esto tiene un doble sentido Le doy vida a lo que no tiene vida Y vos te haces el vivo Que la grita el que quiera Porque pa' mi cualquiera no es si Última Ahora de eso vos me querés A totar, vos hablaste de nosotros De nuestra amistad Con la tuya yo la puedo comparar La diferencia es que él a mí me dice lucho Y él a vos te dice das ¡Tiempo! ¡Aplausos para el toro loco muchachos! ¡Dale! ¡Están dormidos! ¡Dale! Bueno, a ver si me ayudan todos los que están acá Bien fuerte, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa, da y fosa! ¡Aplausos para la팅!